Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es el recorrido de los peregrinos de Vía Nueva en Nicaragua. La peregrinación de los devotos de Vía Nueva, Nicaragua. 80.000 familias del municipio de Vía Nueva y Somotío, pertenecientes al departamento de Chinandega en Nicaragua, viajan en carretas hacia el Santuario del Señor de los Milagros en peregrinación, una tradición que cumple ya 30 años. En el recorrido a la ciudad del Sauce, en León, Nicaragua, a los peregrinos se les entregan paquetes alimenticios, ya que se llevan dos días de camino, saliendo el día miércoles y arribando el día viernes, en donde llegan al encuentro del Señor de los Milagros. Los feligreses de Somotío, en el departamento de Chinandega, salen a pie hacia el municipio del Sauce, en León, Nicaragua, a pagar favores recibidos al Señor de los Milagros. Otros feligreses de distintos lugares de Nicaragua también llegan atraídos por la fe. Las familias católicas del Sauce, municipio de León, recibieron agitando pañuelos, sombreros y gorras a la veneración de la imagen del Señor de los Milagros. El recorrido de la Santa Imagen, por más de 40 kilómetros, es seguida por los devotos que van en las carretas peregrinas. El Sauce da la bienvenida a los hermanos que con gran sacrificio y devoción, años tras años, de Somotío y Villanueva, que se organizan con tiempo para hacer posible este peregrinaje de devoción, para visitar en este tiempo de fiestas de enero, a rendirle homenaje al Señor de los Milagros. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el recorrido hacia el Señor de los Milagros. Espero me lo compartas, me regales un like. Ya sabes que no se te olvide activar la campanita para que cada vez que suba un video, te llegue la notificación.